Rapeando desde Baidusó para la Casa Real Rapeando para salir adelante Besadle la mano al rey como algo elemental Porque los que habéis llegado muy alto en España Me habéis hecho besando el culo Así que ahora no os hagáis los estrechos Besad la mano al rey para demostrar que sois formales Y que acatáis la jerarquía y la burocracia Y aquellos que os da pena Los palos que ha dado el rey a la gente Que los ha llevado al hospital Besadle la mano al rey de rodillas Pedidle piedad en el nombre del padre entre sus manos ¿Acaso los que estáis acomodados, calentitos, satisfechos de vosotros mismos? ¿Acaso algún día dejaréis de acudir donde se producen besamanos? No sé si ha llevado las chicas El rey de servicio de conven trous Sonido de maiz